Hola niños, me da gusto estar con ustedes otra vez. Bienvenidos a esta sesión. Voy a pedirles que pongan mucha atención. El día de hoy, nuestro tema tiene que ver con lo que los seres humanos estamos viviendo ahorita, a nivel mundial, en todo el mundo. Tiene que ver con el sufrimiento y la enfermedad. Nuestro tema se llama El sufrimiento de Job. Este tema lo puedes encontrar en el libro de Job. Está antes del libro de los Salmos. Job era un hombre muy rico. Tenía muchas cosas, muchas posesiones, sirvientes, animales, y amaba mucho a Dios. Job quería seguir el plan de Dios. ¿Saben niños? Un día, Satanás se presentó en el cielo. Dios le habló a Satanás y le dijo, Nadie más en la tierra hay como Job. Nadie más es como él. Job era un hombre temeroso de Dios y él se apartaba del mal. Satanás le respondió a Dios y le dijo, Bueno, pues es que Job solamente te obedece, porque tú lo proteges y lo bendices, pero si le quitas todo lo que tiene, él no te va a seguir más. Pues, ¿qué creen niños? Dios le dio permiso a Satanás para que le quitara a Job todas sus posesiones, pero le dijo que no lastimara a Job. No le dio permiso de lastimar a Job. Entonces, inmediatamente, el maligno, Satanás, envió muchísimos ladrones, envió personas malas, de tal forma que le quitaron todas sus posesiones, todos sus sirvientes, sus animales. Fue un gran desastre. También, todos sus hijos murieron. En un solo día, Job lo perdió todo. Él estaba muy triste. Sin embargo, él aún seguía amando a Dios. Satanás se presentó de nuevo, la segunda vez, y le dijo, Si Job se enferma, no te va a alabar más. Así que, Dios otra vez le dio el permiso a Satanás para que Job se enfermara. Pero Dios le dijo, No te voy a permitir que lo mates. Job se enfermó tan gravemente que se llenó de llagas en todo su cuerpo, desde la planta de los pies hasta la coronilla. Él sufría demasiado con esta enfermedad. Hasta su esposa le dijo, ¿Todavía tienes fe en Dios? Maldice a tu Dios y muérete. Su esposa le dijo estas feas palabras. Job le respondió, Hablas como una mujer necia. ¿Podemos aceptar las cosas buenas de Dios y no los problemas? Le dijo a su esposa. ¡Qué experiencia tan difícil la que Job estaba viviendo! Tres de sus amigos se pusieron de acuerdo y cuando se enteraron de lo que le sucedió a Job, fueron rápidamente a visitarlo. Uno se llamaba Elifaz, Bildad y Zofar. Ellos le dijeron, Mira Job, debes obedecer a Dios. Si haces lo correcto y dejas de pecar, Él te devolverá todo lo que perdiste. Job les respondió, Yo no he hecho nada malo. Job solamente quería que alguien orara e intercediera. No se diera por él ante Dios. Él necesitaba respuestas de por qué le habían sucedido todas estas cosas. No entendía su sufrimiento. El sufrimiento, niños, es sentir dolor por alguna causa. Puede ser por enfermedad o porque perdimos a un ser querido, porque perdimos posesiones. A veces el dolor puede ser físico o emocional. Y Job estaba tan adolorido físicamente y en su corazón también. Hasta que finalmente un hombre que se llama Eliud le explicó y le dijo, Mira Job, Dios es más grande que los seres humanos. ¿Entiendes? ¿Entiendes, Job? Dios nunca se equivoca. Entonces, Dios habló con Job desde un torbellino y le hizo muchas preguntas a las cuales Job no dijo absolutamente nada. ¿Eres tú quien le puso límites al mar? ¿Decidiste tú cuándo saldría el sol y cuándo caería la nieve? ¿Tú pusiste las estrellas en el cielo? ¿Puedes decirle a las águilas cuándo emprender el vuelo? Job no tenía ni una sola respuesta para estas preguntas. Job no podía comprender los planes de Dios, pero Job seguía confiando en él. Seguía confiando en que el Señor es todopoderoso, que es soberano, que él gobierna y que sobre todo Dios es bueno. Job se arrepintió de haber dudado de Dios y al final él reconoce que Dios está presente aun cuando él estaba sufriendo, aun cuando él estaba enfermo. Él reconoce que Dios tiene el dominio y la autoridad sobre la enfermedad y sobre lo malo que pasa. Dios permite las cosas con muchos propósitos. Al final, niños, esta historia me encanta como termina porque dice que Dios le devolvió a Job todo lo que él había perdido y muchísimo más. Entonces concluimos esta historia bíblica diciendo que Job aprendió que Dios es todopoderoso, soberano y bueno y que cuando nos enfrentamos al sufrimiento podemos esperar en Dios. ¿Saben, niños? Dios envió un día a Cristo Jesús a esta tierra. Ya se los he dicho otras veces. Jesús fue el único ser humano por completo que fue santo, que fue sin pecado y aún sufrió muchísimo. Dios permitió que Jesús, su hijo, sufriera muchas cosas malas para que ahora nosotros podamos confiar en él, para que ahora nosotros tengamos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Jesús tuvo que sufrir en esa cruz dando su vida. Bien, chicos, vamos ahora a nuestra pregunta principal. Yo estoy segura que ya se la saben y dice así. ¿Quién es Dios? Exactamente, ya te sabes la respuesta. La respuesta es Dios es nuestro creador y rey y él gobierna y está en control de todas las cosas. Ahora pasemos a nuestras preguntas de esta sesión. La primera dice así. ¿Qué aprendió Job sobre Dios y sobre sí mismo? Bueno, Job aprendió que aunque no podamos entender completamente a Dios y sus planes podemos confiar que Dios es bueno aún cuando estamos sufriendo. La segunda pregunta dice así. ¿De qué manera Dios está con nosotros en nuestro sufrimiento? Bueno, niños, sabemos que Dios no está físicamente presente pero sí podemos sentirlo en nuestro corazón podemos saber que está con nosotros cuando leemos la Biblia escuchamos su voz también porque el Espíritu Santo está en nuestro corazón y él nos hace sentir su compañía y también cuando otros amigos o otros cristianos nos ofrecen consuelo y palabras de aliento. Bueno, la siguiente pregunta dice así. ¿Cómo te han animado tus amigos cuando estás en tiempos difíciles? Bueno, la respuesta seguramente es diferente para todos. pero lo que es común es que quizá te han abrazado te han dicho vamos a orar quizá te han dicho que confíes en Dios y ahora la pregunta que sigue dice ¿Cómo puedes tú animar a los demás? Bueno, como en otras ocasiones lo hemos dicho a veces no hay palabras para consolar o para animar pero sí debemos recordar a nuestros amigos y familia cuando están pasando tiempos difíciles que Dios lo permite y que Dios está todo obrando y trabajando para nuestro bien aún cuando estemos en problemas o en cosas muy difíciles Dios está obrando todo para nuestro bien bien niños hemos terminado la sesión de hoy vamos a orar ¿qué te parece? si cierras tus ojos y también vamos a orar por las personas que en este momento están sufriendo por esta enfermedad de la pandemia de este virus ¿sale niños? vamos a orar y vamos a pedirle a Dios también que nos ayude a confiar en Él cuando pasemos por sufrimiento Padre en el nombre de Cristo Jesús nos acercamos a Ti te damos gracias porque podemos aprender en este libro de Job cómo Tú permites las cosas Señor aún cuando no comprendemos lo malo que nos sucede sabemos que Tú estás en control confesamos que muchas veces pues no entendemos las situaciones que permites en nuestras vidas y que nos duelen pero ayúdanos te pedimos que nos ayudes a confiar en Ti en esos momentos y te pedimos también que bendigas a cada persona que en estos momentos en estos días está sufriendo sabemos que hay mucha enfermedad que hay muchos contagios que mucha gente Señor está sufriendo pedimos Tu bendición para ellos que ellos reconozcan que Tú eres soberano y que Tú sigues en control y que Tú estás con ellos bendice a cada una de las personas Señor tanto jóvenes como adultos y que todos ellos te conozcan a Ti que eres el Dios verdadero te damos gracias y te pedimos por favor esto en Cristo Jesús Amén Bueno chicos pues me dio gusto estar con ustedes y si Dios quiere nos vemos para la próxima semana ¿sale? Bueno que Dios los bendiga muchísimo adiós Hola chicos nuestra manualidad del día de hoy son unas tarjetas para esta manualidad vamos a utilizar 7 rectángulos de cartulina de 10 centímetros de base por 13 centímetros de altura una tira de listón de 40 centímetros aproximadamente perforadora plumones de colores lápiz lapicero negro tijeras y regla para empezar esta manualidad vamos a tomar nuestras cartulinas y vamos a decorarlas yo estoy haciendo un marco con los plumones pero ustedes pueden decorarlo de la forma que quieran incluso pueden utilizar cartulina de colores una vez que terminar de decorarlas en la parte de arriba con la regla voy a medir 5 centímetros y con el lápiz voy a hacer una pequeña marca voy a tomar la perforadora y voy a perforar justo en esa marca así es como tiene que quedar y tenemos que hacer esto con todas las cartulinas para que nos queden de esta forma una vez que ya las tenemos todas perforadas y perforadas voy a tomar el lapicero y voy a empezar a escribir los versículos el primero dice guarda silencio ante Jehová y espera en él salmos 37 7 el siguiente dice pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor salmos 41 el siguiente dice el que tarda en airarse es grande de entendimiento más el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad proverbios 14 29 el siguiente dice con toda humildad y mancedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor Efesios 4 2 el que sigue dice pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús Romanos 15 5 el siguiente dice porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa Hebreos 10 36 y por último dice Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos Éxodo 14 14 una vez que terminamos de escribir los versículos vamos a tomar la tira del listón y la vamos a ir pasando por las perforaciones de las cartulinas y vamos a hacer un nudo en la parte de arriba dejando un espacio entre el nudo y las cartulinas para poder colgar las tarjetas y así es como queda la manualidad de hoy como vimos en nuestra lección de hoy joven era una persona como nosotros tenía problemas necesidades enfermedades pero él siempre confió en que Dios estaba en pleno control de todo lo que le sucedía así nosotros con esas tarjetas podemos recordar las promesas que Dios nos dejó en su palabra para cuando estemos pasando alguna situación difícil por último repasemos uno de los versículos de las tarjetas que dice pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor Salmos 41 Dios ama a Dios guía a Dios oye Dios habla Dios sabe Dios nos ve Dios cuida de mí Dios daré mi ansiedad porque Él cuida de mí confiaré en Dios el mundo no importa sé que Él siempre cuida cuida de mí cuida de mí Dios ama Dios guía Dios oye Dios habla Dios sabe Dios nos ve Dios cuida de mí confiaré en Dios el mundo no importa Dios daré mi ansiedad porque Él cuida de mí confiaré en Dios el mundo no importa sé que Él siempre cuida de mí no me preocupo y yo no tendré temor porque sé que Dios me está llevando por la senda con su amor a Dios daré mi ansiedad porque Él cuida de mí confiaré en Dios el mundo no importa abiertar en mi ansiedad porque Él cuida de mí confiaré en Dios el mundo no importa sé que Él siempre confiaré en Dios el mundo no importa sé que Él siempre Confiaré en Dios, el mundo no importa, sé que Él siempre cuida de mí. Él siempre cuida de mí. Él siempre cuida de mí.